Padres de familia de alumnos de la escuela Dr. Jonás E. Salk, ubicada en el Cerro de la Cruz, en Torreón, denunciaron a través de las redes sociales las carencias en las que tienen que estudiar sus hijos. En las fotografías a simple vista se observa la falta de sillas, pizarrones, paredes humedecidas y techos con goteras. Además, las instalaciones no tienen electricidad. Se buscó al director de la institución, el profesor José Luis Ibarra Quintero, quien dijo que se trabaja con los pocos recursos que se obtienen. Destacó que la urgencia que se tendría que resolver de manera inmediata es el suministro de agua para los bebederos, pues se tiene un alumnado de 180 niños en su único turno matutino. Me encuentro con que sí es un edificio muy viejo, con muchas necesidades, y lo que nos corresponde como autoridad es empezar a trabajar bien de los niños, tratar de gestionar, de organizarnos junto con los padres de familia, para que poco a poco ir mejorando las condiciones físicas del edificio escolar. La realidad de los padres de familia de esta escuela es crítica, pues se encuentran en un punto marginado, donde la mayoría de las personas tienen en casa dos o más carencias, lo que les imposibilita poder pagar las cuotas de mantenimiento. Para este ciclo escolar, de los 180 alumnos inscritos a la escuela, solo 15 de ellos pagaron dicha cuota. Tanto el municipio como el Estado han llevado a cabo acciones de apoyos en instituciones educativas a lo largo del año. Sin embargo, esta escuela pareciera ser invisible para las autoridades. En Meganoticias, Bernardo Miguel.